Deseando que el Señor les esté acompañando y bendiciendo en este día, cito Palabra de Dios, registrada en Jeremías 26, verso 3. Quizá oigan, y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. También se registra en las Escrituras, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocí era la ley. Si la ley no dijera, no codiciarás. La ley que prometía vida al obediente proclamaba la muerte del transgresor, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Cuán amplio es el contraste entre estas palabras, y las que se proclaman en muchos púlpitos hoy. Se le enseña a la gente que la ley de Dios no es necesaria para la salvación, que solo tienen que creer en Jesús, y son salvos. Sin la ley, los seres humanos no tienen convicción de pecado, y no sienten necesidad de arrepentimiento. No viendo su condición perdida como violadores de la ley, no sienten la necesidad de la sangre expiatoria del Señor, como su única esperanza de salvación. La ley de Dios es un agente en cada conversión genuina. No puede existir verdadero arrepentimiento sin convección de pecado. Las Escrituras dicen que el pecado es infracción de la ley, y que por la ley es el conocimiento del pecado. Para ver su culpa, los pecadores deben someter a prueba su carácter, por la gran norma de la justicia de Dios. Para descubrir sus defectos, deben mirarse en el espejo de los estatutos divinos. Pero si bien la ley revela sus pecados, no proporciona el remedio. Únicamente el Evangelio de Cristo puede ofrecer perdón. Para estar perdonados, los pecadores deben valerse del arrepentimiento hacia Dios, cuya ley ha sido transgredida, y de la fe en el Señor, su sacrificio expiatorio. Sin arrepentimiento verdadero no puede haber conversión verdadera. Muchos se equivocan aquí, y demasiado a menudo toda su experiencia demuestra ser un engaño. Es por esto, que tantos que se unen a la iglesia, nunca se han unido al Señor. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En el nuevo nacimiento, el corazón es renovado por la gracia divina, y puesto en armonía con Dios, y colocado en sujeción a su ley. Cuando ha tenido lugar este cambio poderoso, el pecador ha pasado de muerte a vida, de pecado a santidad, de transgresión y rebelión, a la obediencia y lealtad. Ha terminado la vieja vida de alejamiento de Dios, y ha comenzado la nueva vida de reconciliación de fe y amor. Entonces, la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Vuélvase al Señor ahora. Él todavía perdona todo pecado, pero ese tiempo de perdón pronto se cerrará, y será para siempre. Deseo que usted acuda a Él y reciba sus grandes bendiciones.